Estas personas acudieron a Enlace de Noticias porque según ellos la entidad encargada de suministrarles los medicamentos que autoriza su EPS para diversas enfermedades no se los provee. Es una droga que es de la atención, del corazón y del azúcar. Hoy precisamente fui a que me dieran la droga y solamente me dieron la del azúcar, que es esta droga, la mervofina. Esa fue la que me dieron hoy, más la otra me dicen que no, que todavía no ha llegado, que se espere y uno llama y no le dicen que no, que espérese a ver si llega en otro medicamento el miércoles, le dicen que el miércoles, después le dicen que el viernes, después le dicen que la otra semana. Uno llama y no contestan sino al tiempo. Los afectados aseguran que hace varios meses la empresa no les presta este servicio y sienten que su salud se deteriora cada día. Hubo un tratamiento por ocho meses y me mandaron una medicina que es por ocho meses y entonces ahí los primeros tres meses me las dieron bien y luego que se venció los tres meses fui de nuevo a la EPS para que me dieran la autorización y me dieron la autorización, todo muy legal. Pero uno lleva eso a la clínica para las citas y entonces lo mandan a uno a un correo electrónico, no solamente a mi persona, es a todos los usuarios. Estas personas hacen un llamado a la entidad para que den pronta solución a esta problemática. Por favor y nos colaboren porque es que realmente así no es y no soy yo sola, es más gente. Pues que haya más cumplimiento no solamente conmigo sino con todos los usuarios porque desgraciadamente pues es lo que estamos luchando aquí por la salud a nivel de todos los barranqueños.